este ejercicio está súper interesante mira que nos dan una gráfica y de esa gráfica cuál de las cuatro funciones que nos dan en las alternativas representa entonces esa gráfica o para decirlo así te invito a que pauses el vídeo lo analices por ti mismo aquí ahora es al revés nos dan la gráfica y cuál es la función entonces a partir de allí hacer el análisis respectivo de acuerdo ya lo pausaste listo empecemos ok mira que tenemos una gráfica puntual y yo quiero que aquí vayamos haciendo trabajos y modificaciones ok nosotros en los vídeos conceptuales vimos que si yo quiero por ejemplo a esta gráfica que está aquí aplicarle valor absoluto del lado positivo queda igualita ok queda igualita de este lado de este lado pero lo que está del lado negativo quedaría así entonces ya para nosotros quería como que representado de que ya sabemos por qué o de dónde viene mejor dicho ese valor absoluto ahora bien tú dices bueno resulta que podemos ir descartando una que otra alternativa allí que pasaría si atención a esto puedes ir haciendo lo que es el análisis inverso probando con las opciones que pasaría con la opción de mira la opción de si no tienes la x al cuadrado la gráfica x al cuadrado sería así pasando por el origen cierto esa es la del x al cuadrado si ahora no tienes la del x al cuadrado sino que tienes x al cuadrado más 1 la estás agarrando y subiéndola un poquito si tú ahora le sacas a esa el fulano valor absoluto lo vimos en ejercicios pasados en ejercicios anteriores en ejercicios anteriores si tú le sacas valor absoluto queda igualita no le pasa nada y situar ahora a esto le restas 2 si tú a esto le restas 2 estás cuando le quitas aquí dos unidades a esta la estás bajando dos unidades más y quedaría una gráfica normalita que esa misma cuando la bajas hasta acá dos unidades de aquí para acá son las dos unidades que la bajas entonces la curva la gráfica sería así ahora lo que te quiero decir es que mira que nosotros lo que queremos como una especie de w de w y cuando tú a éste le sacas valor absoluto no queda una w ok se descarta completamente la opción de por ejemplo ahora ya sabemos que podemos ir haciéndole el trabajo poco a poco mira que la gráfica es primero concava hacia arriba genial pero se movió hacia un lado en particular hacia dónde se tuvo que mover la gráfica entonces hay algo interesante con la representación de la opción a y la opción b vamos a dejarlas un momentico en standby vamos a ver la se mira que la opción se tienes x al cuadrado menos 1 que le están sacando valor absoluto y le está restando un 2 entonces si empiezas con x al cuadrado mira x al cuadrado sería esto esto es x al cuadrado si a esa le restas 1 x al cuadrado menos 1 sería agarrar la misma parábola y bajarla un poquito menos 1 cierto si le sacas el valor absoluto a esto quedaría así sacarle valor absoluto a x cuadrado más 1 si queda la w pero montada aquí directamente aquí y acá ok lo que está abajo pasa para arriba y si a esto ahora le restas 2 quedaría la w o la w baja dos unidades sería como por aquí donde bajaría dos unidades entonces x al cuadrado x al cuadrado menos 1 valor absoluto y esto sería valor absoluto x al cuadrado más 1 menos 1 perdón x al cuadrado menos 1 y restándole dos unidades queda como la que estamos buscando no queda igual porque la que estamos buscando queda movida hacia un lado hacia la izquierda atención a eso se movió hacia la izquierda ok entonces a partir de allí tú dices o es la a o es la b entonces cuál de las dos qué diferencia tendrían mira que básicamente la diferencia sería en los signos del 2 y el 3 que están las alternativas qué pasa si tú tienes x al cuadrado y luego tienes x menos 2 al cuadrado o tienes x más 2 elevado al cuadrado si ahí está la clave recuerda con las transformaciones de las funciones nosotros tenemos x al cuadrado sería esta esto es x al cuadrado si tú le restas dos unidades qué valor pones aquí para que esto se haga 0 el 2 positivo cuando tú restas entonces el número se va a mover hacia la derecha quiere decir que la gráfica cuando se mueva el 2 hacia allá va a quedar aquí sería el azul está acá sería la gráfica del azul ok ahora si tú le sumas dos unidades qué número pones aquí para que se haga 0 menos 2 se mueve hacia la izquierda donde ese número es menos 2 y la gráfica sería esta entonces esta es la gráfica roja para dónde se movió nuestra parábola para la derecha o para la izquierda para la izquierda por lo tanto lo que estamos buscando es que tenga a la variable se le haya sumado un número no es que se le haya restado un número ya allí tienes dos alternativas como quiere que se le haya sumado un número te das cuenta que la que nos funciona sería la vez vamos a trabajar con la opción b y hacemos todo el trabajo que mira que aquí ya con la gráfica de lo que está en rojo lo que está en rojo sería para nosotros el x más 2 al cuadrado pero a eso se le restan luego tres unidades qué pasa cuando esto se le resten tres unidades muchachos si a esto que está aquí ahora quiero restarle tres unidades esto baja tres unidades la gráfica va quedando así entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco acá si tienes x dijimos que le sumamos dos unidades para moverla a la izquierda al cuadrado si le restamos tres unidades quedaría representada de este lado acá vamos a ponerla mejor en otro color vamos a bajarla aquí ok donde este punto aquí sería el 2 y este puntico acá serían las tres unidades que se bajó entonces esto sería aquí menos 3 de acuerdo tienes dos unidades y menos tres unidades esto en esta escala después que se le hace a esto se le está sacando valor absoluto si se le saca valor absoluto todo esto que estaba por la parte de abajo queda para la parte de arriba como queda la gráfica lo que está en rojo queda igualito de la parte de arriba que igualito pero esto que está aquí quedaría para la parte de arriba y esto desaparece pero qué es lo que sucede ojo este punto menos tres ahora sería aquí arriba un punto tres positivo ok ahora que se le está haciendo a esa gráfica a esto se le está restando dos unidades es decir que a esto ahora se baja dos unidades de acuerdo entonces al bajar los dos unidades mira que este 3 va a bajar hasta hacer un 1 entonces este punto que está aquí arriba si este es el 1 este punto va a bajar hasta aquí y la gráfica nueva hace lo siguiente va a agarrar y bajar acá ok esos puntos hasta aquí esto sube hasta acá viene baja aquí así ahorita va a ser un dibujo más bonito más decente tú vas a ver y aquí sube ok lo que quise decirte es que esto va a bajar muchachos entonces nuestra gráfica va a ser la siguiente nuestro plano cartesiano x y de hecho es la que tienes ahí nuestro plano cartesiano x y vimos que este punto llegaba hasta acá este llegado hasta el 1 venía para casi y su vida donde este punto más altito sería el número 1 en el eje vertical entonces nuestra gráfica se comporta de esta manera haciéndole los movimientos y cuando a esto ojo se le haya restado un 2 mira que fue básicamente traslaciones y movimientos de la función primero se mueve 2 a la izquierda luego se baja 3 luego se le saca valor absoluto y luego se le resta 2 es decir a ese que se sacó valor absoluto baja las dos unidades básicamente por eso la alternativa es la respuesta correcta y mira que con la gráfica podemos representarlo si yo sé que eso se ve más unidad que la mía no te preocupes por eso pero lo que quería interpretar lo que quería que entendiera es que cómo puedes interpretar esto a medida de los pasos serían agarras x al cuadrado luego agarras x y le sumas 2 al cuadrado luego a ésta le sumas 2 al al cuadrado y le restas 3 luego agarras x más 2 al cuadrado le restas 3 y luego a ésta le saca valor absoluto y por último la que tenemos allí el x 4 el x más 2 al cuadrado menos 3 con valor absoluto restándole 2 mira que son básicamente la gráfica original una modificación 2 3 4 modificaciones para llegar aquí queda claro espero que así sea nos vemos en el siguiente ejercicio chao